Margarita Isla Presidenta de la Asociación de Mujeres del Perú en apoyo a nivel nacional La que se preocupa por el adulto mayor Quiero enviar un saludo muy especial a la señora Margarita Isabel Isla Por su gran apoyo a las mujeres Una gran presidenta que vale un Perú Defendiendo a la mujer Al niño, al adolescente, al adulto mayor Al trabajador maltratado y al ingresar injustamente Claro que sí, Asociación de Mujeres del Perú Con mucho cariño de tu amigo Manolo Rojas Muchas bendiciones Adelante Aquí estamos con la señora Margarita Que apoya a todos los de tercera edad Como yo también me he hablado Voy a estar a incorporarme también en la tercera edad La señora Margarita te va a explicar todo En el apoyo que tiene con la gente de tercera edad Sí, Melguechita Apoyando siempre al adulto mayor ¡No lo apoyes! Adelante Soy trachón popular y he curado Un Perú sin miserias por par Tanto cura y vivienda segura Sible Y